En poco de sensaciones que no encontré A descubrir que era toda una gran fantasía volví Por ti, las cosas que viven en ti Adiós, ayúdame, no hay nada que hablar Adiós, ayúdame, no hay nada que hablar Por eso, bebe, no olvides mi nombre, mi cara, mi alza, en ti pega la vuelta Bebe, no olvides mis ojos, mis manos, mis labios, que no me desean Bebe, no olvides, insisto, que me conociste Por eso, bebe, no olvides mi nombre, mi cara, mi alza, en ti pega la vuelta Bebe, no olvides mi nombre, mi alza, en ti pega la vuelta Bebe, no olvides mis ojos, mis manos, mis labios, que no me desean Por eso, bebe, no olvides mi nombre, mi cara, mi alza, en ti pega la vuelta Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia Tienes experiencia Tienes experiencia Tienes experiencia Tienes experiencia